Bienvenido y bienvenida al plan de estudio de álgebra y funciones para la PCU Admisión 2017. Mi nombre es Nicolás Melgarejo y seré tu profesor en este plan. En 11 clases en vivo aprende todas las temáticas que serán abordadas en la prueba para este eje. El 25% de la PCU es de álgebra y funciones, alrededor de 20 preguntas, que van desde álgebra básica, ecuaciones de primer, segundo grado, ecuaciones literales, sistemas de ecuaciones e inequaciones, hasta llegar a los nuevos temas de funciones inyectiva, sobreyectiva, epiyectiva y función inversa. Este plan de estudio está disponible en tres modalidades. Streaming, que es completamente gratuito y podrás acceder solamente a las clases en vivo. Está la versión plus, donde aparte de las clases en vivo, podrás acceder a los videos editados de cada clase, más evaluaciones por cada video y material descargable y material extra. Y también está en su modalidad de clases particulares online, donde una persona te hará clases exclusivamente a ti sobre esta temática. Espero que te sirva mucho, compártelo, dile a tus compañeros y nos vemos en clases. Gracias. 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 Gracias.